La clase política está desfasada, toda, y lo está desde hace mucho tiempo, no solamente ahora. Tanto la que despacha en Palacio Nacional, como la que ejerce espacios de oposición. Están completamente desvinculados de la realidad, carecen de reflejos, de brújula. Parece que se les va la vida en dividir, en polarizar y hacernos elegir entre un extremo y el otro. Están abriendo una grieta en este país que parece irremediable, irreconciliable. Por el otro lado están los mexicanos que luchan todos los días. Esta sociedad civil siempre se crece ante la tempestad. Sobran ejemplos para decirlo. Sin embargo, de la sociedad civil organizada y crecida ante la tempestad, está el terremoto del 85, cuando ante un gobierno completamente rebasado y paralizado por este sismo, se vio leccionado por una sociedad civil que se organizó y salió a rescatar a la gente debajo de los escombros, dando una lección al mundo sobre la resiliencia que tiene este país. O 32 años después, con el terremoto del 2017, cuando a las calles, ahora en esta ocasión accionados por las redes sociales, por las plataformas digitales, por los medios de comunicación, nació un nuevo movimiento político desde lo heterogéneo, lo plural, lo auténtico. Personalmente me emocionó ver resurgir este movimiento. Tenía muchos años sintiéndome solo accionando desde lo político. Sin embargo, tengo que decir que nunca antes me había sentido más obsoleta dentro de mi propia generación. Tuvieron que pasar varias semanas para entender que era necesario abrir mucho más el diálogo y juntar dos visiones de una generación que está buscando exactamente lo mismo, desde diferentes enfoques. Por un lado, quienes pensamos que desde la microescala, desde la calle, el barrio y las causas, se cambia este país desde la sociedad civil, sin nada que ver con lo político. Pero por el otro lado, quienes sabemos de este músculo de escala masiva que tiene el gobierno, del cual es imposible prescindir y que tenemos que ocupar esos espacios para accionar también. Hay propuestas sobre la mesa, desde el gobierno quitando a las voces que polarizan, también desde lo civil. En plataformas como el Día Después, donde están uniendo causas con gestión de ayuda. O los empresarios que están generando planes para reactivar la economía. Los microempresarios, estos académicos y expertos que están generando un plan emergente desde Change.org para la economía del país. O movimientos políticos como Movimiento Ciudadano, o también los gobernadores que están poniendo acciones sobre la mesa para cambiar las cosas. O los individuos desde las plataformas y redes sociales. Esta grieta no nos representa y ha sido impuesta. La gran pregunta es hasta cuándo vamos a dejar que nos divida. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna, dale click a gluck.mx. ¡Gracias!